Este proyecto es dotar de mayores facultades a la Secretaría de Bienestar con la finalidad de establecer que esta dependencia deberá formular políticas públicas para promover el empoderamiento y el desarrollo social, económico e individual de todas las mujeres. Debo decirles que el empoderamiento de todas nosotras es una herramienta fundamental para cerrar cada vez más las brechas de desigualdad que padecemos las mujeres hoy en nuestro país. El empoderamiento significa revertir los escenarios de opresión, de desigualdad, de discriminación y de exclusión que muchas veces padecemos las mujeres teniendo el objetivo de construir contextos de autonomía y autodeterminación que permitan el ejercicio efectivo de nuestras libertades y derechos.